Amor de Dios Que nos juntó a la distancia se formó Pues este amor ya es un hecho para los dos Contar los meses, horas y horas Contar los días para tenerte cerca de mí Tú mi compañía, mi promesa cumplida Contacta ahora Aquí abajo tendrán nuestros correos electrónicos y los whatsapps nuestros El de Teo y Noelia Buenos días Buenas tardes Buenas noches a todos Adiós Adiós Adiós